Pues ya va Se llegaron Yo hice un grave error al haberme metido para acá pensando que mi ulti me daba más vida Ah, Iban el teguancho, por favor, esta una, un finisher, el jefe final Por favor, por favor, que no lo mate, jefe final Jefe final, vamos Oh, mano, estos bichos le están pegando a los bichos de vida blanca, que no dan nada de punto Ya va papi, tu nunca has hecho knife, por lo que coño Pero bueno, como tu vas a matar barren sin limpiar los cabal Y terminando de meter luz Lo mate, porque casi lo mato, porque no pude hacer el finisher No vale, esta gente no se hace knife, por lo que Que ganamos, que ganamos con matar, ok De lo que vamos haciendo knife, por lo que no se llega para 100 mil Papi, yo soy el pro de PB, por favor un poco de respeto, ok Esto es legend, papi, que no llegas a 100 mil a menos que los maten todos Silencio Por favor No, 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 no lo hemos matado Tengo barrio A la verga, me quedé sin pala A ver, que en el SPL, que en el SPL Ya lo matamos entre él y yo No, no lo voy a rivear Angelo Ta trolleando a un moseado, no mentira Una estupidez mágita que cae y te vas a dormir Maricolet, tu motivo de moler Por que? Pero que paso? Chaco, tienes que hacerme caso Amel Tienes que entender, no seas necio Que paso? Buenisima maricoleta vaca Que paso? Queda? Ja 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 Yo me hice una GAMIGA, mi hija papi se fue Ah, vamos a jugar así Todo perro, si lo se Un perro, si lo se Queda, un perro, si? ¡Gracias!